Este es un tema, primera cuestión, yo soy abogado, estamos asesorando a la cooperativa, mi cooperativa de base es la cooperativa obrera, hago pequeña aclaración preliminar, es una cooperativa de muchos años, una cooperativa de consumo muy extendida y bueno, una mirada digamos de acuerdo a la escala que voy a tratar de poder compartir en forma equivalente con todas las cooperativas en la medida que les sea útil. Primera cuestión y la segunda, bueno, agradecer la convocatoria, para mí me califica poder compartir este espacio con los colegas que me antecedieron y con todos ustedes, el tema del doctor Sosa es muy interesante, a lo mejor esto que voy a continuar ahora es un poco más intra cooperativas, pero espero poder compartir esta presentación. Lo que voy a hacer es rápidamente poner el recorrido de en qué consiste, digamos, lo que voy a hacer es, bueno, rápidamente algo que todos sabemos, en qué consiste la tecnología, hacer un recorte sobre, necesario por cuestiones de tiempo, sobre la gobernanza y la democracia, el control democrático, y luego dar cuenta rápidamente y luego dar cuenta rápidamente de un esquema de las normas del INAIS y el ejemplo que nosotros hemos llevado adelante, el caso de la cooperativa obrera, no para ser autorreferencial, sino para poder compartir lo que más me interesa, que son algunas reflexiones sobre los desafíos que el uso de esta herramienta nos genera para nuestras entidades. Entonces, avanzamos. No me quiero detener en esto, por razones de tiempo, ustedes ya sabemos, está claro, el impacto que esta fase con avance y retroceso de la globalización ha tenido la revolución tecnológica, sobre todo en materia de comunicaciones, que ha impactado en todas las dimensiones de la vida colectiva, desde la cultural, educativa, la del mundo del trabajo, el consumo, y por supuesto los paradigmas y procesos productivos, del fordismo al post-tailorismo, y la financiarización de la economía, que hoy no reconoce escalas nacionales, sino propiamente global, en un mundo adverso, en un mundo complejo, en un mundo donde todo es líquido, esto no me voy a detener, lo cierto es que ha impactado también en la subjetividad y en la capacidad de las personas de comunicarse en tiempo real con cualquier otra, en la medida que cuenten con un dispositivo, con todas las aplicaciones que ahí repasamos. Simplemente algunas reflexiones que he tomado, hay mucho escrito sobre esto, hay mucho que sea, hay filosofía que se está trabajando en este punto, la tecnología es el acelerante de la humanidad, en el mundo digital nada es estático o fijo, todo está por venir, nuestra capacidad de crear nuevas cosas, nuevas tecnologías sobrepasa nuestra posibilidad de procesarlas, y esto impacta en la manera de contener y entender todo lo que la tecnología implica, que por supuesto se ha visto acelerado con la pandemia. Ahora ya directamente haciendo este recorte en democracia y gobierno cooperativo, yo lo que voy a hacer es, como les decía, por razones de tiempo, vamos a partir de, no es algo discrecional, estamos hablando de lo que ha trabajado el propio encuentro de derecho continental cooperativo, que se ha hecho el último que se hizo, que tuve la fortuna de poder presenciar en Costa Rica, en la que hubo un eje, una comisión específica sobre gobernanza, y voy a tomar algo que se ha venido trabajando, en este caso una presentación del propio doctor Craconia, que se ha discutido y se viene trabajando para continuar ese hilo conductor, y a mí me parece importante lo que en su momento se hizo, que es distinguir el buen gobierno cooperativo, la gobernanza cooperativa con el gobierno corporativo, esto pareciera que del mismo modo que en su momento se de alguna manera puso de moda la responsabilidad social empresaria, que para las cooperativas no era ninguna novedad, porque el balance social cooperativo es inherente a nuestra actividad y a nuestra naturaleza, lo propio podríamos decir de esto que en los 90 proliferó como la gobernanza, y las cooperativas no tenemos que salir a brevar en lo que hacen las sociedades comerciales, no porque seamos mejores ni peores, sino porque somos distintos, en consecuencia esa distinción nos remite a lo siguiente, el buen gobierno de las cooperativas consiste en adoptar la organización y el funcionamiento que aseguren la consistencia con sus valores y principios, en definitiva corresponde a brevar en la definición de la ACI, de lo que es una cooperativa, no por dogmática, sino para entender justamente que nosotros no estamos, como decía Dante, para aumentar el valor de la inversión de los accionistas por medio de una gestión eficiente, sino que las cooperativas están para detectar necesidades y aspiraciones y poder prestar el servicio, la actividad es el centro y el núcleo significativo entonces de satisfacer esas necesidades y aspiraciones de sus miembros, y para ello se vale de la gestión democrática, la gestión democrática de la empresa se constituye justamente para esa función primordial de satisfacer necesidades y aspiraciones de los miembros que la han creado para en común poder hacerlo. Si la tecnología, consecuentemente, puede contribuir a realizar ese valor y práctica democrática, se cumplirá consecuentemente con mayor idoneidad esa meta de prestar servicios a los asociados. Y con ello fortalecemos la identidad cooperativa. Esto es un poco, volviendo a la consigna original de este encuentro, la identidad cooperativa, yo creo que en la medida que entendamos que la tecnología puede reproducir con mayor idoneidad la práctica democrática, que como decimos es inherente a su naturaleza y está prevista en función de prestar servicios para satisfacer esas necesidades y aspiraciones, bueno, por consiguiente vamos a fortalecer nuestra identidad y hay que salir a mostrar ello como una bandera propia, me parece, para que se traduzca en el ámbito jurisdiccional, legal, parlamentario y de todos los operadores jurídicos públicos y privados. Bueno, el elemento clave del gobierno cooperativo, siguiendo con este aporte doctrinario, es por supuesto la asamblea, en tanto expresa el valor y principio del gobierno democrático, no estoy diciendo nada nuevo, las asambleas en todas las cooperativas, más allá de su escala, es el ámbito natural desde donde dimanan esta práctica y este valor y principio democrático de las cooperativas y asegurar que la asamblea cumple su función, es prioridad para el buen gobierno, la información, la capacitación y el estímulo de la participación de las asociadas constituye un recaudo fundamental. De nuevo, de allí la importancia creciente de la tecnología, ahora lo vamos a ver con el ejemplo que enseguida les comentaré, para la celebración de las asambleas la tecnología ha podido coadyuvar en esto de la información, la capacitación, el estímulo a la participación en los nuevos escenarios y esto de nuevo es muy importante. Voy a citar algo rápidamente que también el doctor de Sousa, Leonardo de Sousa en este Congreso, el último encuentro continental de derecho cooperativo establecía tomándolo de la ASI, ¿verdad? La participación de los miembros en las asambleas va más allá del simple ejercicio del voto registrado y contado personalmente o electrónicamente. En las asambleas donde los miembros ejercen efectivamente la democracia participativa y pueden ejercer la singularidad del voto, la votación es sólo el acto final de un proceso que requiere acceso previo y transparente a la información técnica, económica y social de la cooperativa y el debate efectivo de ideas, reclamos y sugerencias. En esto es muy importante la tecnología, nosotros vamos a ver ahora las posibilidades que nos dan las plataformas y las comunicaciones para dotar de contenido, para intercambiar información, para recibir sugerencias, consultas, observaciones, quejas, en canales, omnicanales que antes no tenían precedentes y que hoy, por ejemplo, nos permiten hacer esto, que podamos estar compartiendo una actividad como esta a distancia que hace dos años nomás, tres, antes de la pandemia era una rareza, digamos. Esto hay que adaptarse a este cambio permanente y para ello contamos nosotros con algo que es muy importante y me adelanto, que son los valores y principios. En la medida que nosotros podamos adaptar y calabrar cada una de estas herramientas a la realización con mayúscula de esos valores y principios, vamos a estar en la senda correcta. La pandemia, sigo, con las resoluciones del INAIS y el trabajo de la Comisión Normativa de Cooperar. Yo acá les comparto, nada que ustedes no sepan, las distintas resoluciones, hubo muchas otras, que tienen que ver con el trabajo que en muchos casos ha sido provijado, inspirado o en común con la Comisión de Normativa de Cooperar, en la que al Consejo de Administración y al órgano de fiscalización y a las asambleas, se les ha permitido, por ejemplo, las reuniones a distancia. En el primer caso que cito, la resolución 3256, en realidad es anterior a esto que nadie imaginó, como fue la pandemia, y ya se preveía, a partir de un trabajo de la Comisión Normativa de Cooperar, la posibilidad de reunirse a distancia con la condición de la presencialidad de un tercio de los titulares. Luego, con la 146, esto se llevó, mientras durara la emergencia, a que se pudiera hacer todo a distancia. Para el caso de las asambleas, la resolución 358, que autorizó la celebración a distancia en la medida del COVID, pero anticipó una guía de buenas prácticas, que fue un poco la antesala de lo que vino con la resolución 485, que ahora sí, en forma definitiva, regula y autoriza en forma permanente la celebración de asambleas a distancia, y esto es muy importante, porque de nuevo exhibe cómo una crisis, ante determinadas crisis, las cooperativas tienen esta capacidad de resiliencia y de salir fortalecidos. El INAE, con mucha audacia, con mucha valentía, pudo estar a la altura de las situaciones y no solo garantizó la continuidad institucional, de la vida institucional de las entidades, sino que además, como una oportunidad sentó las bases de lo que puede ser ahora sí una regulación que facilite el uso de las tecnologías y, por tanto, de la práctica y el control democrático que es tan caro a nuestra naturaleza. Yo quiero, además, agreguer deliberadamente a la resolución 1000 en el punto de la asociación en línea. Esto también ha sido solicitado por la Federación de Cooperativas de Consumo, el cooperador lo hizo propio y, felizmente, el INAE también, y lo introdujo en esta resolución 1000, que es tan importante, y esto es fundamental, porque nos pone a competir en un plano de igualdad con las plataformas, las grandes plataformas privadas, porque podemos, por ejemplo, recibir las solicitudes de adhesión de quienes quieren ser nuevos miembros de las cooperativas de manera online, y recuerden que muchas cooperativas tradicionales tienen sus estatutos todavía con establecida la necesidad de la firma hológrafa y el soporte papel. Esto nos permite recibir solicitudes. Por supuesto, el Consejo luego acepta o rechaza, pero al poder asociar nueva gente con este mecanismo, en el caso nuestro, por ejemplo, podemos tener precios diferenciales y llegar a donde llegan otras plataformas con el e-commerce. Entonces, es muy importante que esto se valore y que pueda progresivamente también ser incorporado por los estatutos de cada entidad cuando sea el momento de reformarnos. Voy a poner rápidamente el ejemplo de la cooperativa obrera, que es mi cooperativa de base, solo para exhibir lo que ha significado en estos últimos años el cambio tecnológico, sobre todo a partir de la pandemia. Fíjense ahí, nosotros llegamos al asociado consumidor desde la cooperativa con desarrollos propios que tenemos todo montado en sistemas de software libre. Es un desarrollo con nuestros propios colaboradores y técnicos, no dependemos de ningún software comprado. Tenemos una auditoría de sistemas y una sede propia de tecnología y desarrollo y con ello podemos hacer reuniones híbridas del Consejo, las asambleas a distancia con éxito y con accesibilidad bien garantizada y por supuesto el intercambio de toda la documentación asamblearia permanente que además está publicada en nuestra página de internet, la memoria, los estados contables y el balance social online y en tiempo real, además del estatuto y demás documentación. La asociación en línea que les decía hace unos momentos, educación y capacitación cooperativa en línea para nuestros propios delegados, nosotros tenemos asamblea de delegados por tener dos millones y medio de asociados. Bueno, la revista Familia Cooperativa que también llega en soporte digital, acciones sociales y culturales en línea con el Círculo de Consumidores y la Gerencia de Cultura, Círculo de Consumidores que habitualmente, abro un paréntesis, tuvo una actividad presencial en forma directa con todos los asociados en todas las regiones, más de 50 localidades donde la cooperativa obrera tiene presencia en seis provincias y ahora además le adicionamos en tiempo real y virtual determinadas acciones como para llegar y tener un contacto directo con las demandas, reclamos, observaciones, sugerencias de nuestros asociados consumidores donde quiera que estén en forma directa. Esto es un insumo importantísimo para el proceso de toma de decisiones y en definitiva expresa la democracia participativa también. Y otro ejemplo es la consulta en línea del retorno al consumo e intereses. Nosotros en el último ejercicio hemos distribuido aproximadamente 1.100 millones de pesos entre retorno al consumo e intereses al capital y cada asociado además cuenta con el historial de su capital histórico y sus retornos en los últimos cinco años, lo puede ver también en la aplicación. Una aplicación de desarrollo propio que hemos impulsado desde la cooperativa. Bueno, rápidamente es el esquema tradicional. Acá tenemos por un lado el proveedor que abastece al depósito y a través de los distintos formatos de los puntos de venta, mini cooperativas, supermercado o el hipermercado, los asociados pagando en efectivo o con tarjeta iban al punto de venta, a la sucursal física, adquirir sus productos del surtido que tenemos. En este caso ya vemos cómo en forma reticular no solo pueden hacer lo que acabamos de decir, sino que además pueden hacer su pedido online. Esto fue muy importante en la pandemia para que se le arme el pedido incluso ya directamente desde el depósito con dos plataformas digitales como es Cope Hogar y la Cope en Casa en la que uno puede armar desde la aplicación el pedido, se lo llevan a la casa de cada asociado y no tiene que ir al punto de venta y además puede pagar no solo con efectivo o tarjeta de crédito, sino también con la propia aplicación MiCope o con billetera virtual. Esto ha cambiado la forma en que nuestra cooperativa de consumidores presta sus servicios que hoy convive lo físico con lo virtual y cada vez más. Solo para dar un ejemplo, tenemos la Cope en Casa establecida ya en 11 localidades. Bueno, canales de comunicación institucional rápidamente. Ahí tenemos las tradicionales, prensa, las sucursales físicas, el WhatsApp, el mailing, el teléfono, el Facebook y la revista Familia Cooperativa y desde el punto de vista comercial le sumamos YouTube, Google, lo pautado en diarios digitales, Facebook e Instagram. Tenemos también los diarios digitales, como decía, Cope Mail y la aplicación MiCope, que ha sido y es muy útil por todo lo que puede interactuar en tiempo real cada asociado. Solo para poner algunos ejemplos de todo lo que nos ha permitido, no solo desde el punto de vista comercial, sino en especial el institucional, la tecnología que se ha visto, que lo veníamos preparando de antes, pero con la pandemia, incluso por razones sanitarias, tuvimos que profundizar y esto nos ha apalancado desde toda dimensión. Yo quiero ir cerrando con lo que más me interesa, que es compartir algunas reflexiones sobre estas experiencias, tanto lo que hemos visto del INAI como lo del ejemplo concreto que les estaba comentando. Primero la gobernanza. Si nuestras entidades justamente procuran satisfacer necesidades y aspiraciones y la tecnología nos permite detectarlas como tales con mayor idoneidad. Bueno, esto también hace a la buena gobernanza porque implica la eficacia y eficiencia con ese objetivo. Del mismo modo la democracia fortalece nuestra identidad porque a mayor extensión y práctica que puede ser apalancada por el uso de la tecnología vamos a tener mayor identidad y podemos ostentarla como tal. Esto no es presuntoso, sino que es determinante al momento de legislar o de que el intérprete judicial pueda no asimilarnos con otro tipo de organización. Yo creo que esto fortalece la identidad cooperativa y el uso de la tecnología tiene que ser una bandera propia, pero con algunos matices como les voy a comentar enseguida. Primero, se desprende, decimos allí, un llamamiento no dogmático para que cada cooperativa con sus miembros reflexione sobre su uso, el de la tecnología, y cómo calibrarla en función de la democracia interna, sobre la base de los valores y principios y con el sentido práctico que siempre nos ha calificado como movimiento. Es decir, esto deberá debatirlo, el uso y hasta dónde es una herramienta o un fin en sí mismo, cada entidad para optimizar sus servicios y su democracia interna. Del mismo modo, la pandemia ha sido, como decíamos, un desafío y exhibió la resiliencia de nuestras entidades, pero también una oportunidad para tener mayor competitividad. El caso nuestro, un ejemplo claro, les decía antes, con el tema del comercio electrónico, que nos permitió estar a la altura de poder competir con las grandes cadenas y las grandes concentraciones en un mercado tan restrictivo como el de la distribución, nos ha permitido entonces estar a tono y brindar una alternativa cooperativa frente a las organizaciones del lucro. El uso de la tecnología no es un fin en sí mismo, esto nos convertiría la democracia en tecnocracia, es una herramienta con la que hay que convivir para mejorar la gestión y el control democrático. Complementa, pero no reemplaza, la presencialidad y el espacio de encuentro personal que estancaron nuestras entidades. Dotar de mayor legitimidad la gobernanza tradicional no supone reemplazarla, sobre esto podríamos debatir muchísimo, no me quiero extender pero hay que estar muy atentos porque esto tiene que consolidar la práctica de los órganos sociales, en definitiva, y no reemplazarlo en su interpretación a partir de los valores y principios y el proceso de toma de decisiones. Voy cerrando, prometo César, la única analidad hay que gestionarla para no dejar nadie librado a su suerte. El seguimiento de cada intercambio se vale de personas que están detrás, esta es nuestra experiencia, no podemos reemplazar a las personas con la tecnología. La tecnología abre el espectro pero no reemplaza a la gente y un error habitual nos ha pasado es intentar replicar todo lo físico en lo digital. Hay que pensar y repensar cada acción y no dejar a nadie librado a su suerte con un teléfono, con un llamado, con un 0800. Siempre tiene que haber alguien detrás haciendo la trazabilidad de los reclamos o las observaciones que existan. La brecha digital. La brecha digital también es algo que hay que atender. Nosotros tenemos que hacer convivir esta omnicanalidad con las canales tradicionales para no reproducir desigualdades y brechas digitales entre nuestros asociados. Esto es muy importante. Y por último, a mayor uso de los medios digitales también hay mayores amenazas porque uno está más expuesto, sobre todo en el caso del ciberdelito. Y algo que también debe ser privativo y distintivo de nuestras entidades es el respeto por la presidencia de los datos y la información. El manejo ético de los datos de nuestros asociados y su resguardo también debe ser una práctica distintiva, como decíamos, y del buen gobierno. Yo, para terminar, creo que todo esto se puede incorporar, como lo hemos venido haciendo en los estatutos de cada una de nuestras entidades. Hay que darle, digamos, la resolución 3256 del 19. Debería ya contemplar la posibilidad de que, en el caso de las reuniones de consejo, se puedan hacer, se pueda admitir que se hagan en forma híbrida o totalmente, digamos, a distancia. Ya esto, la realidad de la pandemia ha determinado que esto debe ser así. Es una cuestión pendiente que nos queda. Quiero agradecer al contador Mazón, que tendría que haber ocupado mi lugar por imponderables últimos momentos. No pudo, pero ha colaborado con esta modesta presentación. Les agradezco su atención y estoy a disposición. Gracias por el tiempo.